mi padre es un rey. Cantante José Godínez, presenta su primer volumen discográfico, titulado, titulado, mi padre es un rey, acompañado de la agrupación, rey, rey, ríos de agua viva, de la iglesia de BNCR, de Miami, Florida, Estados Unidos, ahora con ustedes, cantante José Godínez, con su primer álbum discográfico, mi padre es un rey. Muy rico, chingada.